que lo que es mi gente bienvenidos damas y caballeros a mi canal de youtube estamos de nuevo aquí en mi podcast favorito el arte del diálogo y vamos a estar reaccionando a una respuesta de jean dio sobre algunas acusaciones de algunos fans que están diciendo que él debiera de estar preso por permitir que diri cometiera algunos crímenes vamos nosotros a ver el clic del arte del diálogo voy a poner su su link en la descripción para que ustedes tengan la oportunidad si saben inglés o si tienen la capacidad de poner que le salgan las traducciones puedan disfrutar de estas entrevistas que yo la veo porque me salen las notificaciones así que vamos de nuevo y vamos a reaccionar a esta respuesta de jen dio how you feel about the people that say that you should be going to prison for allowing didi to do the things that he was doing let me just let me just say this to you it's not one victim in the complaint this and i've been on auto dialogue i got over 10 interviews on auto dialogue problem i probably got over 10 interviews with you might more than that actually all right but it's not one individual that ever came and said this guy i seen on youtube was the one who held the door this guy i seen on youtube is the one who helped puff do anything like suge knight said and thank you for that suge suge knight said this was not the puffy we know back then all this came when he started moving out to california when he moved out to california and start dealing with certain people getting record deals 10 million here yo he got a he got he got a record deal for 10 million dollars and flopped and came back and got another record deal and didn't turn in an album for 10 million dollars and it flopped why why that's the nature of what he was doing because he was willing to go through those doors that people like christopher williams wasn't going through everybody heard the story everybody just ain't willing to talk about and if it ain't that's their choice but for these people who sit up there and run their mouth and talk about what i should do or i should go to jail they just making that stuff up for content because they don't have no stories they didn't live the life i didn't live they wasn't there they wasn't there they wasn't around people didn't come to them come to them and ask them to do certain things you understand what i'm saying so they're mad they upset that the order dialogue didn't make Fox the order dialogue didn't make TMZ, the order dialogue didn't make what was that other news program Nightline all these different things they upset no get your content up so it don't matter I'm good name where I seen name when I ever said I saw him do something I told you I was going to the hospital yeah I see Kim's face is brutal you understand she in the hospital with her man he about to he bleeding profusely profusely he bleeding crazy from his wrist with a t-shirt wrapped around him because she took a corkscrew and said yo you hit me again I wasn't there I was told to go to the hospital to bodyguard him you understand what I'm saying I told people when him and Kim was in the room he doing that play fight and shit like that and she come out I'm like yo you alright she said I'm good and she'll stay out there out the room for a little while then she'll go back in but I'm never going to see him or nobody else I ain't I ain't never been that type of dude you're not going to abuse no kids around me you're not going to abuse no women around me and that's point blank so they can say what they want to say bro you know what it is it gives them content to talk about to make up well if this happened if that happened if if ands and buts with candies and nuts crystals would be everyday but it's not brother you know what I mean well aparentemente hay algunos podcasts y algunos canales que están diciendo si este tipo sabía tantas vainas que estaban sucediendo alrededor de Pete Diddy él debiera de estar preso también por permitir que Diddy cometiera esos crímenes aquí él defendiéndose dice yo era un guardaespaldas o sea no era que yo lo veía lo que ustedes me han escuchado a mí decir es cuando la gente o la persona de la que yo hablo salían de la habitación y si yo estaba ahí como un guardaespaldas yo lo que estoy diciendo lo que yo veía cuando estas personas salían de la habitación y lo que decían así que no vengan ahora porque ustedes nunca han visto en ninguna de las acusaciones que yo fui el hombre que le abrió la puerta que yo fui el hombre que agarré a la persona no yo estaba ahí como guardaespaldas me imagino que según lo que él está diciendo que estaba ahí en los pasillos habla también y narra en una ocasión que él sí vio a Kim todo moreteada y a Diddy con una cortada en la en la en la mano en la en la muñeca con una camiseta envuelta alrededor sangrando profusamente eso es lo que él decía lo que él veía pero que él no sabía cómo se se ejecutó eso él dice que hubo una pelea que ella cogió un sacacolcho lo puyó en la muñeca y que si él volvía a darle ella le iba a hacer peor él está diciendo lo que él escuchaba cuando estaba como guardaespaldas él no dice que él estaba ahí cuando él cometía esta es su defensa en cuanto a estas acusaciones que le hacen de que él debiera de estar preso por permitir que Diddy cometiera los crímenes que cometió y él dice oye lo que pasa con estos canales que están hablando esta clase de basura es que están celosos de que el arte del diálogo ha salido en TMZ el arte del diálogo ha salido en Fox News y un sinnúmero de otras cadenas noticieras por las cosas que Jim Dio ha dicho porque el arte del diálogo lo ha entrevistado yo creo que más de 10 veces según lo que dicen en este clip y como él ha estado diciendo tanto como él ha salido en tantas entrevistas nosotros nos nos arriesgamos a a decir que alguna persona tienen razón en hacer esas clases de acusaciones pero les recordamos que no es algo común que un guardaespaldas esté hablando tantas cosas personales me imagino que no había un contrato de no difusión entre ellos dos que él está diciendo algo así porque me imagino que cuando él estaba como guardaespaldas no era ahora que ya está más o menos avanzado en edad que fue mucho antes y en una él dice que Shuknai dijo que este no era el Didi que ellos conocían recuerde que se dijo en otra en otro episodio que ellos tuvieron alguna clase de relación anteriormente pero que esa relación se se dañó se rompió cuando uno de los guardaespaldas amigos de Shuknai fue avaliado en Atlanta en un cumpleaños de de Jermaine Dupree o sea que ellos fueron panas en un tiempo pero aquí le doy la razón a Jim porque de todas las entrevistas que yo he visto en ninguna lo he visto diciendo yo estaba con él o yo vi él siempre dice cuando salían de esa habitación decían estas cosas en los pasillos ah tú no quieres entrar ahí adentro porque algunas cosas friquitonas se están pasando ahí adentro cosas así es lo que yo lo he escuchado decir él está diciendo oye delante de mí no le van a hacer daño a ningún niño y delante de mí no le van a hacer daño a ninguna mujer así que ustedes que están hablando batata y plume burro suban su contenido si eso es lo que ustedes quieren y dejen su celo porque yo estoy dando todas estas informaciones aquí en el arte del diálogo esa ha sido mi reacción a esta entrevista o este clip del arte del diálogo que me encanta porque lo lo usamos muchos eh pocasteros como referencia para uno en el caso mío hacérselo llegar a mis suscriptores de habla hispana que no entienden el inglés así que me despido hasta un nuevo episodio yo soy Mike ya ustedes saben muchísimas gracias por el apoyo recuérdense suscribirse dar like comentar y compartir para que ayuden a posicionar el canal me despido hasta uno nuevo ten paz mi gente me 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 Gracias por ver el video.